Evan y Dani, ¿sabéis qué hora es? La hora de las bofetadas Te iba a decirle que es la hora de la merienda Tenemos galletas para merienda ¡Las galletas de Slavkings! ¡Hola amiguitos! ¡Me mandéos a los juegos de Dani y Iván! ¡Tenemos hoy! Hoy vamos a seguir con el juego del otro día de las galletas ¡Qué ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Dani! Esto no se hace en la vida real ¡No se pega! Para eso tenemos este juego Para dar las galletas aquí, ¿no? ¡Atención! ¿Quién no ha merendado? Yo, yo ¿Y sabéis quién no ha merendado? Este, este que tenemos aquí enfrente Este chaval que lleva la camiseta blanca no ha merendado, así que ¡Zasca! ¡Galleta con boltereta! ¿Qué te ha parecido? Vaya sopa potadao, Dani Venga, apunta ¡Uuuh! ¡La galleta remolino! ¡Madre mía, la has dejado! ¡La has dejado con cara de canelo! ¡Te ha despeinado! ¡Te ha despeinado! ¡Venga, atención! ¡Madre mía, chaval! ¡Galleta con salto! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, chaval! ¡Menuda galletoncia nos ha dado! Creo que ha llegado el momento de darle más fuerza a nuestra galleta Así que más fuerza a la galleta y y un poco más de salud ¿Vale? ¡Venga, va, Evan! ¡Vamos allá! ¡Ha merendado! ¡Ostapa! ¡Madre mía! ¡Le has hecho dar una vuelta así, eh! ¡Bueno! ¡Toma ya! ¡Qué galleta planeadora te ha dado! ¡Atención! ¡Allá va, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué pasa! ¡Plasca! ¡Galletoncio! ¡A ver! ¡A ver qué galleta te da! ¡Pero tío! ¡Qué fuerte está este tío! Necesitamos más potencia, eh Tenemos mucha pasta Tenemos mucho dinero Así que nos vamos a dar más potencia Porque es que nos está dejando Ya, ya lo hemos gastado todo ¡Venga! ¿Quién le va a dar una lección? Venga, Dani Tú puedes A ver Apunta bien ¡Venga! ¡Galleta! ¡Galleta molinete! ¿Le ha dado? Muy bien ¡A ver! ¡Oh! ¡Galleta con onda! ¡Vamos! ¡Prepara la galleta! Dice que quiere que le des ¡Chaval! ¡Galleta de arriba a abajo! ¡Le has dejado la cara así! ¡Ahora vas a ganar! ¡Ya ha despeinado! ¡Venga! ¡Tú puedes, Dani! ¡Tu ataque más fuerte! ¡Vamos, Dani! ¡Está el tío así! ¡Galleta del revés! ¡Galleta del revés, chaval! ¡Madre mía! Tenemos aquí a Robustiano López Dice que le sueltes Así que suéltale ¡Venga! ¡Galleta con salto! ¡Bien! A ver, el cuello ¡Galleta con onda! ¡Te ha dado una galleta con onda, Dani! ¡A ver! ¡No, es Eva! ¡Ay, Eva! ¡Perdón! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Galleta! ¡De arriba a abajo! ¡Guau! ¡Ostras, chaval! ¡Tienes que ganar, eh! ¡Tienes los dientes un poco raros, eh! ¡Madre mía! ¡Qué galleta! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Vamos allá! ¡Ahí va! ¡Qué le has dado sin querer, chaval! Este tiene pinta de ser ruso Iván Petrov, creo que se llama Apunta bien ¡Menuda galleta de revés le has dado, chaval! ¡Atención! ¡Galleta con pisotón! ¡Apunta Dani! ¡Ah! ¡Galleta con salto! ¡Galleta con salto! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Y va a ganar él! ¡Va a ganar él! ¡Bueno que es! ¡Sopapo te ha dado, chaval! ¿Podrá Evan con Iván Petrov? ¡Chúscale, Evan! Dice que le sueltes, así que dale, sin miedo ¡Toma leche con remolino! ¿Qué te parece? ¡Leche con remolino! ¡No, no! ¡La galleta silenciosa, eh! ¡Le ha hecho chaval! ¡Atención! ¡Oh! ¡Venga, galleta molinete! ¡Allá va, eh! ¡Wow! ¡Galleta aquí y ahora te ha dado, eh! ¡Madre mía! ¡Le has dejado la cara, chaval! ¡Vaya, galleta con salto! ¡Ya caigo alguien! ¡Oh, oh! ¡Nivel de bonus! ¡El nivel de bonus lo hago yo! ¡Vaya! Y vosotros peleáis contra los demás, ¿vale? ¡A ver, allá va! ¡Uy, qué mal! Esto es un barril que parece que explota, eh! ¡No sé yo! ¡A ver si te va a dar una correja, eh! ¡Venga, yo creo que lo podemos conseguir! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Galleta con baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira qué ritmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, ja! Hemos ganado el traje de enfermero, que está muy de moda hoy, eh! Este tipo de traje, se ve mucho en los informativos, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos visto el anuncio y ya nos han puesto el traje de enfermero. Aquí nuestro amigo Gafitas quiere que le sacudas. A ver. Bueno, una buena galleta con salto no viene mal, ¿eh? A ver, ¿qué galleta te da? ¡Ja, ja! La galleta... ¿Cómo se llama esa galleta? ¿Qué te ha dado? La galleta baile. A ver. ¡Madre mía, chaval! ¡Ja! ¡Ja! Galleta silenciosa te ha dado, ¿eh? A ver, a ver. Está complicado, ¿eh? Creo que no vamos a ganar, ¿eh? Galleta con voltereta, pero hemos pringado, hemos pringado. Hemos pringado, ¿eh? Galleta saltito, te ha dado, ¿eh? ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, plasta! Vamos a dar potencia, ¿vale? Aquí. Potencia galletera. Mira, esto es salud. Así tenemos más salud. Aguantamos más, ¿vale? Aclaro, es que este tiene mogollón de salud. Tiene 679. Eso es una barbaridad. Vale, pues vamos a subir hasta... Hasta eso. Poder de galleta. ¿Eh? Tienes que ganar, Dani. Tienes que ganar. Hazlo como quieras, pero tienes que ganar. Así que... ¡La galleta firmes! ¡Madre mía, pero qué galletón te ha dado, tío! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Lasca! La galleta tren ave. Ahí llegaba a toda velocidad. A ver. Galleta calentándome la mano. A ver, a ver, Dani, venga. Buena galleta, buena galleta. Madre mía, galleta de arriba abajo. ¡Atención! Podemos ganar si falla. ¡Ay! Te ha soltado la galleta de gancho. ¡Oh, siempre pierdo porque me queda mucha vida! ¡Qué lástima! ¡Venga! Dani, a ver. Evan, tú puedes. Venga. Afina bien que... ¡Madre mía, chaval! La galleta remolino. Es que la galleta con onda que te ha hecho, ¿eh? ¡Uy, qué mala galleta, chaval! En la zona amarilla, tío. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, la galleta! Puedes ganar, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Cómete! ¡Vamos, cómete! Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo... ¿Cómo se llama este? Nuestro amigo Peluchini. Nuestro amigo Peluchini va a recibir... ¡Porque mira qué pelo! Allá va, ¿eh? Peluchini va a recibir un sopapo de Dani, ¿eh? ¡Ya está! El sopapo del enfermero. Le ha dado. Mira, mira, Peluchini. Atención, ¿eh? ¡Shh! ¡Hala, te ha bajado el pelo! Galletón, galletón. Atención, la galleta de la muerte. ¡Oh, cómete esta! Vaya galletoncio, ¿eh? Va a ganar Dani. A ver, a ver. Galleta rápida. Tienes que ganar, Dani. ¿Puedes, Dani? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Cómetela! ¡Hala! ¡Ya te lo haces! ¡Vamos! Ha caído a tres ahí. ¡Hala! ¡Qué dientes tiene el amigo, eh! Mira qué dientes tiene. ¡Ah, está así! ¡Tiene los dientes, eh! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Que voy a morder! ¡Galleta! Galleta en los dientes. Floja, floja, Iván. Galleta con onda. La galleta, remolino. Atención. Cuidado con el pelo. No me despeines. Agua, te ha soltado una galleta que te ha dejado medio tonto, Iván. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Uh! ¿No querías bailar? ¡Pues baila! Le ha dado una galleta para bailar, eh. ¡Ay! Bueno, Iván, es que ha tenido un par de fallos, eh. ¿Se ha puesto a bailar nuestro amigo Tony Manero o se ha puesto a bailar ahí? ¡Ah, ah, ah, ah! Voy a tocar. Venga, va. Tú puedes, Dani. ¡Vamos! Galleta con salto. Ojo, eh. Cuidado. Galleta, revés. Es que él se ha mejorado. Vamos, Dani, tú puedes. ¡Buena galleta! Vamos. Puedes ganar, eh. Puedes ganar si... Galleta con... Galleta triple salto te ha hecho. A ver, a ver, atención. Dale el bofet más que tú. ¡Ganamos! ¡Toma! ¡Lasca! ¡A volar! ¡Ganar galleta y a volar! Ya hace el baile de los pajaritos. Necesitamos más potencia de bofetada, eh. Vamos. Atención. Tenemos en el nivel 16. A M.A. Barracus. Es el... Se parece un poquito a M.A. Barracus. Bueno, le falta la cresta aquí. Es un personaje de hace mucho tiempo. Evan, ¿estás listo para ganar? Galleta triple salto. Un poco floja se la has dado, eh. Mira, te va a dar la galleta silenciosa. ¡Wow! ¡Wow! Pues para ser silenciosa ha hecho bastante ruido, eh. ¡Vamos, Evan! Toma ya, chaval. Galletón. ¡Lasca! Si aguantas, puedes ganar. A ver. Ja, ja, ja. Puedes ganar, puedes ganar. Zona verde. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Ves a merendar! Chaval, muy bien, eh. Anda. Ah, y este personaje, ¿quién es? Es que me toca. Es un disfraz o es así. Es así. Le vamos a llamar Platanini. Porque parece que lleve un collar de plátanos, eh. Y es un collar de plátanos. Platanini en chanclas se va a enfrentar a Dani. Venga, Dani, demuéstrale lo que es una buena galleta. ¡Ah! La galleta aeroplano le has hecho. Muy bien. Allá viene, allá viene la galleta con retención. Te ha hecho, eh. A ver qué sopapo le va a dar Dani ahora. ¡El sopapo polidillo! ¿Otra vez? Te ha hecho la galleta con retención. ¿Le has dejado la gapa, chaval? Madre mía, ¿este de dónde ha salido? Toma. Madre mía, qué galletón. Oye, pues está ágil el señor, eh. Se ha levantado... Oye, lleva una cosa ahí puesta. Lleva como un guante especial de dar galletas. Eso no vale. Eso no vale. Eso es trampa, eh. Puedes ganar, eh, Evan. Y voy a ganar. ¡Hola, chaval! ¡Qué galletoncio! Mira cómo lo celebra con el baile de... ¡Ja! ¡Ja, ja! Es que... Menudo galletón. Es que se ha mejorado. He hecho trampas en el baile. No pasa nada, porque nos vamos a poner más salud. Y un poco más de galleta. Venga, ya está. Dani, chuscale una buena galleta. ¿Qué quiere merendar? A nuestro amigo... Manuel, Manuel... Manuel, pilla esta. Madre mía, qué galletón con voltereta te ha soltado, chaval. ¡Uh! ¡Uh! ¡Tienes hambre! ¡Toma! ¡Hala! Le has dejado la cara a echar polvo. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. ¡Oh, no! Madre mía, pero qué fuerte está este tío. ¿Por qué crees que ha mejorado? O sea, ¿por qué se ha mejorado? ¿Cómo que se ha mejorado? No, hasta... 941. 941, por eso. La verdad es que tiene mucha salud. Nuestro amigo Manolo tiene mucha salud, ¿eh? Nos podemos dar un poquito más de salud o un poquito más de potencia galletona. Venga, más salud, va. ¿Quién le va a chuscar? Yo. ¿Tú? Vale, pues chúscale. Prepárate que vas a recibir. Plasca, ¿qué te parece? A ver si aguantamos dos galletas, ¿eh? Yo creo que esta vez podemos ganar, ¿eh? Porque si aguantamos... ¡Vamos! ¡Plasca! Si aguantamos esta... Si aguantamos esta, podemos ganar. A ver qué galleta nos suelta. ¡Ah, la galleta lenta! ¡La galleta lenta! Podemos ganar, podemos ganar. ¡Vamos, Dani! ¡A volar, Manolo! ¡Vamos, Manolo! No nos ha ido a volar. ¡Se ha caído! Nivel de bonus. Venga. 360. Podemos ganar. Venga, vamos. Podemos ganar. Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, ahí va! ¡Y plasca! ¡A nivel de bonus! ¿Qué hemos ganado? ¡Hala, chaval! El traje ninja. Vamos a pillarlo. Atención. Atención, Imanimo. Nos hemos puesto el traje de ninja para enfrentarnos al maestro Miyagi. Maestro Miyagi, prepárate. Que vas a melental. Ojo, se ha puesto... Tiene mucha potencia, ¿eh? El maestro Miyagi. Vámonos. ¿Galleta o salud? Para aquí tener... ¡Salud! Salud, venga. Salud. Salud. Podemos darnos una más. Salud o galleta. ¡Salud! ¡Bofetada! Poder bofetada. Venga, ya está. Vamos allá. Concéntrate, Evan, que... ¡Uy, uy, 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 uy! Buena galleta. Necesitamos aguantar... A ver... ¡Uy, chaval! ¡Qué dolor! ¡Galleta remolito! A ver si aguantamos... Si aguantamos... Si aguantamos... A ver... Galleta firmes. ¡Buah, chaval! ¿Qué ha hecho la galleta firmes? Un momento que nos vamos a poner... Eh... Poder de galleta. O no, espera. Vamos a ponernos salud. ¿Vale? Venga, a ver si aguantamos. Dani, concéntrate. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Se ha puesto poder, ¿eh? ¡Wow! Bueno, qué sopapo te ha dado, chaval. No le podemos ganar, tío. Es que se ha puesto mucha potencia, ¿no? Este tío. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! Nos va a matar. Suelta la galleta. Se podría ganar, pero... Tienes que aceptar... Tienes que aceptar la zona verde. ¡Vamos! ¡Y por poco! ¡Pero mi llave sale volando! ¡Vamos! Bueno, pues enséñame ya que ha salido volando como un lorillito de primavera volador. Y nosotros nos tenemos que ir hasta el próximo vídeo, ¿no? Sí. Ojo, que este es el nivel 20, ¿eh? Pero ya lo veremos en un próximo vídeo de... ¡Galletas a la hora de merendar! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.